Te voy a robar 5 minutos, desafortunadamente ayer se da la información respecto a Pasión Cristal Y bueno, se corren muchas versiones de su desaparición, desafortunadamente hoy se confirma justamente el fallecimiento de Pasión Cristal Y como casualidad, hoy justamente tenías una lucha contra él en la arena Naucalpan ¿Qué me puedes comentar al respecto? Bueno, pues fíjate que es una situación muy difícil, digo creo que la pérdida de un ser humano siempre duele mucho Afortunadamente para mí tuve la gracia de luchar con él en contra de compañeros Pasamos unos momentos muy bonitos dentro de la lucha y fuera de la lucha libre Y pues ahora desafortunadamente se nos va, fallece Pues ahora sí que se siente uno triste por esta pérdida Pero bueno, pues solamente me resta decirle a su familia que encuentre la resignación Y a Pasión que Dios la guarde, la bendiga y le dé luz en su camino en este nuevo viaje Creo que hoy en arena Naucalpan será muy especial, todo va dedicado para ti Pasión Independientemente de rivalidad, de cualquier situación Que bueno, ya iba enfocada justamente, pues ahora sí que para una de las funciones principales de la Naucalpan este domingo ¿Cuánto tiempo tuviste de conocerlo? ¿Hace cuánto tiempo tuvieron la fortuna de haberse conocido y haber convivido en toda la lucha libre? Ya yo creo seis años de conocer a Pasión y créeme que fue grato, fue muy grato el haber convivido con él Dentro del vestidor, fuera de él y arriba de un encordado Creo que esta noticia, lo que pasa, pues nos pega a varios, ¿no? Creo que no nada más a mí, porque siempre fue entregado a su deporte Siempre fue, siempre quiso verse bien, como debería de ser, como un exótico, bien Entonces, pues creo que nos quedamos con ese bonito recuerdo de entrega, ¿no? De entrega de él, arriba de Juan de Látero, en Naucalpan y en todos los lugares donde se presentaba Digo, desafortunadamente pasó así y pues ni modo, no se le puede hacer nada, ¿no? Dentro de su palmarés justamente de Pasión, bueno, pues se cuenta justamente tu cabellera Sí, hace dos años, pues creo que fue la última jaula de las locas Me tocó que él me pelara, bueno, se escapó y yo no pude, entonces me ganó la cabellera Y pues bueno, creo que, creo que fue, fue una lucha muy, muy resia A últimas fechas nos estábamos enfrentando muy fuerte, muy duro, como debe de ser Arriba de un cuadrilátero Y pues bueno, no sé, por circunstancias del destino, de chismes, de yo no sé qué Eh, eh, pasión, eh, tomaba actitudes ya no buenas Pero yo sé que, yo sé que fue por cosas que, que le inventaron o que le dijeron de mí Yo sé que él tenía otro concepto de mí y creo que sepan que yo siempre, siempre admiré mucho a Pasión, siempre, siempre fue muy entregado y, y pues me quedo con ese recuerdo Me quedo con recuerdos bonitos, nada más, con lo demás no pasa nada, eso queda en el olvido Pero bueno, más Pero lo, lo, lo que, lo que cuenta aquí es que Lo, todos los momentos bellos y bonitos que pasamos, esos son los que se quedan conmigo hoy Así es, yo creo que más allá de rivalidades, de compañerismo, de cualquier otra cosa Bueno, pues desafortunadamente se va de esta forma este, este ser humano Y lejos de, de querer buscar el morbo, de querer buscar cualquier otra situación Bueno, eh, insisto, se da esta situación de que justamente hoy, eh, tenías un enfrentamiento con él En la arena Naucalpan y bueno, pues muy lamentable lo sucedido Sí, es lamentable y es de verdad que, yo no quiero que piense la afición, su familia Yo lo digo con todo respeto para su familia Dios, Dios los bendiga Lamentablemente fue así, pues bueno, a pasión, que Dios ilumine su camino Y a los seguidores de, de las shotas, yo sí les quiero decir No lo hago para obtener likes, no lo hago para... No, y mucho menos nosotros No lo hacemos Mucho menos nosotros, tú sabes que venimos aquí a visitar al profesor El Reo Me están diciendo dónde estás Claro Vienes justamente a recoger tu, tu moto Sí, vengo a recoger mi moto Y bueno, pues ahora sí que la, la idea era sacarte justamente alguna impresión Pues de este, lamentable hecho, ¿no? Sí, sí, bueno, sí que Ya sabes que la gente luego, luego empieza de que ya te quieres dar para arriba Porque no, bueno, sí que Pues no, no es eso, ¿verdad? Pero, pues bueno Esperemos que hoy sea una buena función Especialmente para, para la chota mayor Pasión Cristal Muchas, muchas gracias, soy Raimundo Yo, muchas gracias, Santo del Gol Ya saben, ahí estamos con el profesor Reo Muchas gracias Muy, muy lamentable Ojalá y pronto encuentre resignación Su familia y, lógicamente, sus compañeros Gracias Sinceramente, Dios Gracias, bye, un saludo